Aquí andamos en Cozumel, en la pequeña, en el escarabajo este que venimos. ¿Verdad, Esperala? Ella viene todo lo que da. Bien agarrada aquí. ¿Verdad, mamacita? Ya se destacó. Está sin fallar. Sin fallar. Y aquí estamos. Estamos teniendo divertido, esperando la aventura, ¿verdad? ¿Verdad, mamacita? Okey-dokey. ¡Vete a la turbos! ¡Vete a la turbos, turbos! ¡Cero, cero, siete, me cae! ¡Cero, cero, siete!